Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal este amor? Este amor, pues sí, este amor tan grande que llena todo este día, 14 de febrero. Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad aquí en DGSTV y con la Escuela Secundaria Técnica Número 13, que nos está acompañando precisamente para platicar del amor y la amistad y para todos aquellos grinch que dicen a Hechu. Bueno, pues les vamos a platicar un poquito sobre la historia y sobre lo que se acostumbra hacer en este día, 14 de febrero, entre todos los que nos queremos bien y nos queremos de verdad. Sin afanes comerciales, ya saben, den un abrazo, con eso es más que suficiente para decirles I hate you. Y les voy a presentar a los chicos que nos acompañan. El día de hoy tenemos de este lado a… Mohanma, Mohanma Al-Azam. Muy bien, ¿tú cómo te llamas? Ana María. Ana María, ok, de este lado. Casandra, Lucero y Brenda. Y bueno, ¿está apagado este micro? Ahí está, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Repitan su nombre? Casandra, Lucero, Brenda. Muy bien, entonces, bueno, mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto estar con todos ustedes, con todos ustedes. Estoy muy emocionada con todos ustedes aquí en DGSTV y le voy a ceder la palabra a Mohanma. Adelante. ¿Qué son valores, chicas? Los valores son principios que nos forjan como buenos seres humanos. Existe la paz. La tolerancia. El respeto. La libertad. El amor. La amistad. Ahora que hablamos de amor y amistad, hoy es un día muy especial, 14 de febrero. Háblanos más sobre este día. ¿Por qué se llama Día de San Valentín? Cuenta la leyenda que un cura cazaba a los soldados a escondidas. Entonces, el rey Claudio II lo descubrió y lo sentenció a muerte. Entonces, un día antes de que se muriera, de que mataran al cura, curó a la hija de un prisionero y que hizo que viera, le devolvió la vista. Entonces, decían que la muchacha era su amante del cura y que antes de morir el cura le envió una carta que decía de tu gran amor.